Roberto va, Dianova, chévere que chévere, el sentimiento y el sabor, tu grupo, y este es otra más, de Alex Rivera, el infamoso Scrappy, y la nueva era, infamosos, allá en New York. Ven, quédate aquí, no quiero que te vayas, que yo sin ti, mi vida no valgo nada, separarme de ti, sé que es un error, dame tu amor, mujer, no seas en grasa. Si quieres te doy mi amor, que ya no seas así, no me hagas sufrir, no rompas mi corazón. Si quieres te doy mi amor, que ya no seas así, no me hagas sufrir, no rompas mi corazón. Y de regreso, la dinastía Gutiérrez, y el infamoso Ignacio, allá en Zacapéjpan. Y allá en New Jersey, la infamosa Lady Sonny, goza. Ven, quédate aquí, no quiero que te vayas, que yo sin ti, mi vida no valgo nada. Con ti, mi vida no valgo nada, separarme de ti, sé que es un error, dame tu amor, mujer, no seas en grasa. Si quieres te doy mi amor, que ya no seas así, no me hagas sufrir, no rompas mi corazón. Y nuevamente, el infamoso David Vázquez, allá en Indianápolis. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!